Pa mi tribu, que sopa mi tribu Estamos Activity por aquí nuevamente Vamos a ver a un artista A un artista ahí De Boquetelandia, loco La gente de Chiriquía y Activo La tierra allá de Del Frito, por allá por Boquete, loco Mi gente de Boquete, respect Vamos a ver a Funelcy, loco No llores, se llama la canción de Funelcy Vamos a ver, vamos a ver que sopa ahí Para ver cómo le va a Funelcy Y bueno, también no olviden suscribirse a la ley Compartir, pasen por Facebook Pasen por YouTube, pasen por Twitch Y si están en Twitch, pasen por YouTube Y bueno, así viceversa También pasen por Instagram, TikTok Y bueno Vamos a ver cómo le va a Funelcy con esta canción Loco, vamos a ver cómo le va a Funelcy con esta canción No llores No llores, también pasen por allá Por el canal de Funelcy, loco Pasen por el canal de Funelcy, vamos a ver que sopa Mira ahí, ve, que nivel Me parece party 24-7, loco Un party ahí Y ahí el man El man di que Tómame un video como si no me diera cuenta Ahí va, ahí va Viendo el horizonte ¿Qué vas a ver el horizonte con esa oscuridad, loco? Seguimos En el man ahí, como quien dice ¿Qué pasó, loco? ¿Qué pasó, fren? En el man hay todo tristón ahí Caminando ahí Ay, ay, el efecto ¿Vieron ese efecto, fren? ¿Vieron este efecto? Ese efecto de película, loco Ese efecto de película, loco Eso solamente se le ocurre a Funelcy ¿Se queda? ¿Qué nivel, loco? Ahí le doy un 10 por esa vaina Ahí está, vean Ayala, ayala, ayala Bestia, loco Bestia, bestia, bestia Está prisa tomar Radio Boquete, bestia El, 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 este La radio que está apoyando Al artista Ngove también Así que pasen por allá Que estamos por allá Estoy de 4 a 5 En la tarde de lunes a viernes Apoyando a Toloman Efen Y bueno, ahí apoyamos a Funelcy ahí Y a todos los artistas Ngove Que hemos escuchado hasta el momento Bestia En un bar En un bar En un bar Funelcy Que nivel, loco El pelaito está rompiendo el sistema Así que qué cédula, qué cédula Olvídate de ese cabrón Que no valoró tu corazón Olvídate de ese cabrón Que no valoró tu corazón Siempre se lo he dicho, loco Siempre se lo he dicho Y no me hizo caso Y bueno Mira lo que le pasó ahora Está llorando ahí Con lágrimas de cocodrilo Decía mi abuela Mira, mira ese efecto, loco Mira, el efecto fantasma El efecto fantasma El efecto fantasma Se le sale el alma Y no se da cuenta A qué nivel Vieron ese efecto, Frank Vieron ese efecto El alma Nadia trajo Ayala 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 Ni Anuel Tiene ese efecto, Frank Ni Anuel Le ponen ese efecto Cheque Vecía, loco Aparejo esto Y no estoy Dicen Una pena Ya mira esa demencia Mira esa toma Está bruta, loco Me gusta esa toma Frank Me gusta esa toma ¿Quién hizo esa producción, loco? ¿Quién dijo esa producción? Está pretty Ay, gracias a la gente De la cabaña también La cabaña En boquete ahí Que le dieron la oportunidad Al pelado Para grabar ese video Vaya así que Mi gente de la cabaña Ruiz Pero agradecido Por siempre Ahí Bueno, este La cabaña Que en boquete Exacto Exactamente En boquete Tiriquí Ahí está el man Ahí viene Allá La bestia El efecto De que es de Candela Frank Señor Candela Señor Candela Ahí viene el man Ahí En el caminado De ahí De John Chimmy De John Chimmy Ahí en el man Ahí en cámara lenta Ahí Bestia Que tal man Bestia Loco No derrame Tu lágrima Bestia Está brutal Ese video Frank Me gusta Bestia Y así terminó Frank Así terminó De la nada Hacia lo militar Como que dice Esta es mi canción Este es mi vaina Ya no jodan Adiós Me fui Me fui Ya no quiero Este grabar más Adiós Terminen esta vaina Dice Así terminó Funer Si se fue En la canción De Funer Si pasen Por allá Por este Pasen por allá Por el canal De YouTube De Funer Si Y suscríbanse Por allá Frank Que bestia Está brutal Ese video Me gusta el video Y la letra De la canción Está bien Bien slow Pero siento Que le faltó Un poco más De energía Siento que le pasó Le faltó Un poco más De energía Escuchando las canciones Anteriores Creo que a ti le faltó Un poco de energía Pero está brutal Lo que está brutal Me gusta Y bueno No olviden pasar por Twitch Si están en YouTube Si están en Twitch Pasen por allá Por YouTube Allá lo espero Y bueno mi gente Nos vemos En Instagram En Facebook Recuerden que estamos De 4 a 5 de la tarde De lunes a viernes Apoyando a todos Estos artistas Que escuchaste A Funer Si a todos los que viene Por ahí subiendo También que vienen Más artistas Subiendo Así que bueno Eso lo vamos a estar Apoyando también En Radio Boquete Allá De 4 a 5 de la tarde De mi gente Por ahí Así que si quieren Este link Yo le envío el link Ahí escríbame Al Instagram Y ahí le envío todo Y si quieren que reaccione A otras canciones Ahí escríbamelo En Instagram también Y ahí lo vamos a estar Reaccionando a través De Twitch Así que nos vemos Mi gente Y nos vemos La próxima Tú sabes Cuál es la que es Mi tribu Adiós